Queremos contarle que habitantes de una comunidad en riesgo en Apopa piden ayuda a las autoridades. Ellos temen que de continuar las lluvias tipo temporal se pueda generar una tragedia. El periodista Aldair Tadeo nos tiene más información. Así es, buenas tardes compañeros en el estudio y a los televidentes que a esta hora se informan con nosotros. Desde el municipio de Apopa les reporto específicamente, me encuentro sobre el puente viejo de la antigua carretera troncal del norte y es que con la llegada de las lluvias en las últimas horas, la comunidad moreno dentro de la colonia La Ermita, en este lugar, se encuentra en riesgo. Y es que ellos aseguran que cada año con la llegada de las lluvias, el peligro es más que eminente en sus viviendas. Es por ello que hacen un llamado precisamente a las autoridades correspondientes o de gobierno para que les puedan ayudar a tener una vivienda digna, ya que esta situación empeora cada año. Escuchemos palabras de los afectados. Nosotros compramos los plásticos acá y para tapar aquí, para que no se nos lave, incluso usted puede ver ahí siempre se lava. Año con año todo esto se lava y nosotros estamos aquí porque no tenemos para dónde irnos. Y incluso hay niños también, porque aquí hay niños. Pero, ¿qué podemos hacer nosotros? Estar aquí a la expectativa siempre cuando crece el río, porque la vez pasada hasta allí llegó el tubo. Y dice que nosotros, no es que casi cubría el puente, pues casi cubría el puente. Se metió el agua a la gallinera, todo esto fue horrible. Ahí vivimos así, solo con plástico, porque aquí ni siquiera un plástico nos vienen a dejar. Nada, nada. Cuando los de la alcaldía vinieron, estaba hasta allí, mire, hasta allí estaba, así, ve. Pues el llamado sería de que, pues, tal vez por medio de ustedes nos pueden ayudar, pues, en que sea en algo, vea. Porque las casas aquí, como le digo, son bien caras para salir de aquí, pues. Con esta información, regreso a la señal a los estudios principales. Compañeros, adelante. Buenas tardes.